Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy es sábado y nos toca preparar una receta con nuestra MyCookTouch de Taurus. La receta que vamos a hacer hoy es un riquísimo calabacín alanizarda, que es una receta apta para vegetarianos, muy saludable y que está buenísima. Lo podéis utilizar como guarnición de vuestras carnes o pescados o como plato principal en la cena. Así que si os gusta la idea quedaros a ver el vídeo que enseguida empezamos con la preparación de la receta. Pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información, sobre todo en Instagram que es saltando barra baja la dieta, porque por ahí serás el primero en enterarte de qué receta voy a subir, también a veces subo recetas a las historias y a las fotos, hago unboxings de cosas que me llegan como por ejemplo MyCookTouch y tengo muchos sorteos. También recordarte que tengo un súper cupón de descuento para esta máquina, pero está limitado a 10 unidades, así que corre a usarlo, porque si no te lo vas a perder y es muy interesante. También te lo dejo abajo en la cajita de información. Y ahora sí empezamos ya con la receta. La lista completa de ingredientes para cuatro personas, así como el enlace a la receta escrita, os los dejo abajo en la cajita de información. Para empezar vamos a poner una cebolla partida a la mitad o en cuartos en el vaso y también 30 gramos de aceite de oliva. Ahora lo vamos a sofreír, así que vamos a programar 5 minutos, temperatura de 120 grados y vamos a activar la función sofrito. Pasado el tiempo vamos a abrir con cuidado la máquina porque va a estar muy caliente, así que tenéis que tener muchísimo cuidado de no quemaros. Y vamos a colocar en las cuchillas la pala mezcladora. Vamos a colocarla de tal forma que las cuchillas que están más arriba queden bien enganchadas en los huecos que vienen para ella, así evitaremos que las cuchillas nos trituren el calabacín mientras está cocinando. Vamos a añadir un calabacín grande cortado en bastoncitos. Si tienen muchas pepitas procuraréis no añadir la parte de las pepitas. Vamos a echar también un poco de sal al gusto. Cerramos la máquina, ponemos el cubilete y la giramos para poder programarla. Ahora vamos a poner 10 minutos, temperatura de 100 grados y velocidad 1. Pasado el tiempo vamos a añadir 400 gramos de salsa de tomate casera o si la vais a utilizar de compra que sea estilo casero porque cambia mucho el sabor del tomate frito normal a una salsa de tomate estilo casero. Con esta última queda muchísimo mejor. Vamos a añadir también un poco de pimienta negra que como os digo siempre si es recién molida tiene muchísimo más sabor. Y una vez que hayamos añadido la pimienta y el tomate cerramos nuevamente el vaso, colocamos el cubilete y giramos la máquina para poder programarla. Y ahora vamos a programar 6 minutos, temperatura de 100 grados y velocidad 1. Y ahora ya solo nos queda añadir 10 aceitunas negras cortadas en rodajas y un poco de orégano o hierbas provenzales o tomillo o alguna hierba aromática que a vosotros os guste. Y por último ya vamos a programar 2 minutos, temperatura de 100 grados y velocidad 1. Pasados estos minutos el calabacín ya estará listo así que podéis servirlo como os digo como guarnición o como plato principal en una cena. Y mirad esta es la pinta final, la verdad es que a mí me encanta y espero que a vosotros también os guste. ¿Qué te ha parecido la receta de este calabacín a la anizarda? A nosotros en casa nos encanta y lo comemos bastantes veces así que si a ti también te gusta el calabacín tienes que probarlo que segurísimo que te va a encantar. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y dale a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com. Nos vemos el martes con una nueva videoreceta. Gracias. 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 Gracias.